Desde que eras muy niña Te mire juguetear Y me has dado alegría Dicha y felicidad Le agradezco a la vida Que yo soy tu papá Padre yo soy la niña Que ha olvidado crecer Y hoy siendo adolescente He podido entender Que eres un excelente Gran amigo también Porque tú para mí Eres mi fortaleza Mis sueños a seguir Y también mi riqueza Y si tú eres feliz Yo ya no pido nada Porque vales para mí Más que mil joyas preciadas Música Música Yo que ya caminé Por donde ahora caminas Debo hacerte saber Que rosas con espinas Yo quiero lo mejor Para mi hermosa niña Música Tú eres mi padre y mi héroe Y también mi maestro Por eso es que fácil puedes Darme buenos ejemplos Y cumples como se deben Dándome tus consejos Porque tú para mí Eres mi fortaleza Mis sueños a seguir Y también mi riqueza Y si tú eres feliz Y si tú eres feliz Yo ya no pido nada Porque vales para mí Música Música Más que mil joyas preciadas Música Música Música